Hola amigos, amigos de María Juan de Dios, saludos a todas las cherqueringuillas lindas, a todos los compas, un abrazo, ya mañana es el último día del año, 31 de diciembre, espero que para el 2018 nos vaya a todos mucho mejor, y pues bueno, quiero, para no perder la canción, hoy voy a cantar una canción de mi propia autoría, que bueno, todavía no la he grabado, esta no la he grabado en, ahora sí que en estudio, pero lo haré, ya últimamente la había grabado con una, este, con un programa MIDI, bueno, para los que no saben que es un programa MIDI, es un programa por computadora, que se inserta en los sintetizadores, pero bueno, ahora la vamos a cantar con la pura guitarra y voz, es una canción que se llama Viejo Fuego, este, no se me espanten los niños o las niñas que llegan, pueden llegar a ver este video, este, porque bueno, la canción es de, es, es como, es como de un anhelo de volver a ver a una persona, este, a quien uno amó mucho, ¿no? porque, y digo que no se me espanten los niños y las niñas, porque, bueno, hay una parte de la canción, hay una parte de la canción que, que dice, vamos al hotel, este, y pues, muchos, muchos de mis amigos, cuando escucharon esta canción, dijeron, ay, pero pues es que esa canción es muy fuerte, este, tú que hablas en contra siempre del, del reggaetón y que, que no hay que ser misógino, ni hablar, este, mal de, de las mujeres, pues realmente la canción no es que esté hablando mal de las mujeres, yo lo que digo, y lo digo de frente, y si algún día, este, llego a tener, este, hijos o hijas, este, los voy a educar bien, pues para que sean buenas personas y no, este, no sean, por ejemplo, hombres machistas, ni que sean mujeres sumisas, ¿no? o sea, cuando dos personas van al hotel, sea hombre, hombre, mujer, mujer, o hombre, mujer, van a, este, a tener relaciones, o sea, van a, van a ser el amor, el problema es de que ya hoy en día la violencia se hace a plena luz del día y para ser el amor, pues nos tenemos que esconder, ¿no? Claro, también hay una diferencia muy abismal entre, entre hacer el amor y, este, y solo tener sexo, ¿no? Y, pues bueno, hacer el amor, sin hacer el amor, pues no podrían nacer, no podríamos nacer los, los seres humanos, ¿no? Porque por, por ahí, bueno, más bien por ahí no, por esa razón es de que nacemos, porque al hacer el amor con esa persona tan especial, vienen los niños al mundo, y las niñas también. Bueno, esta canción se llama Viejo Fuego, este, saludos al camarógrafo estrella, a mi amigo y compadre, este, Alejandro García. Viejo Fuego, este, Alejandro García. No te voy a soltar, más ya me ha pasado, dices me tengo que marchar, Vamos al hotel, vamos a encender, ese viejo fuego, que sentíamos ayer, quiero hacerte mía otra vez. Juro, que voy a morderte, extasiaremos nuestro ser, pero, si tú no vienes, ¿cómo le vamos a hacer? A la penumbra de la noche, me acordaré, me acordaré yo de tu piel, y si la vida nos permite, la recorreré, otra vez. Vamos al hotel, vamos a encender Ese viejo juego que sentíamos ayer Quiero hacerte mía otra vez Es... ¡Mamita! ¡Hey! Pareceré masoquista, pareceré obsesivo Más lo he vivido contigo, quiero volver a repetirlo Pareceré masoquista, pareceré obsesivo Más lo he vivido contigo, con el alma quiero repetirlo Vamos al hotel, vamos a encender Ese viejo juego que sentíamos ayer Quiero hacerte mía otra vez De México para el mundo El tórtolo De Álamos Pues hola amigos, pues feliz año Un abrazo Para todos Y este... Seguiremos viéndonos el siguiente Si Dios nos da vida Bye